Atención a todos los pasajeros. El sitio de las líneas 2013. Suscripción de verdad, 30 caminos. Robamos un relato de... Te pondrás bien. Creo que estoy jodidamente lejos de ponerme bien. No me malinterpretes. Pero te envidia. Desearía poder hablar con mi madre. Aunque ella no fuera real. Cuídate mucho. Vale. Sé que no te apetece hablar del tema. Cierto, no me apetece. Por desgracia, necesito saberlo. Ya que estamos haciendo esto... Necesito saber... ¿Recuerdas alguna cosa? ¿Recordar el qué? ¿Cuándo empezamos con F Society?